En tercer lugar, como posibles soluciones a las externalidades estarían el uso por parte del gobierno de lo que se denomina como permisos negociables. ¿Qué son los permisos negociables? Pues se trata de un sistema de permisos que se otorgan a las empresas, es decir, se asignan a cada una de las empresas que sean contaminantes y se especifican el nivel máximo de contaminación que pueden tener cada una de estas empresas por cada uno de los permisos. Es decir, cada permiso va a especificar el número de unidades de emisiones que se permite a la empresa. Cualquier empresa que intente generar emisiones de contaminantes que no estén autorizadas por un permiso, pues se puede enfrentar a cuantiosas sanciones económicas. Los permisos se van a repartir entre las empresas y las empresas pueden comprar y vender dichos permisos. Lo único es que el gobierno se supone que ha calculado suficientemente bien el máximo nivel deseado de emisiones, es decir, que ha calculado qué número de permisos total emitir o vender a las empresas o tocar a las empresas a asignar sabiendo cuál debería ser el máximo nivel de contaminación para que la situación resultara eficiente desde el punto de vista de la sociedad. Por lo tanto, las empresas pueden comprar y vender entre ellas esos permisos y al final el máximo nivel de contaminación que ocurría en ese país donde se utilizan esos permisos negociables, pues seguiría siendo exactamente el mismo. Hay un teorema, que es el teorema de Coase, que lo que dice es que cuando las partes, que en este caso serían las empresas, pueden negociar sin coste alguno y en beneficio mutuo, el resultado va a ser eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre que las empresas puedan negociar, comprar y vender esos permisos, que los derechos de propiedad de los permisos sean bien claros y que el coste de esa transacción de comprar y vender sea un coste muy bajo o prácticamente en uno, la situación a la que llegarán las empresas negociando será una situación eficiente. Eso es lo que dice el teorema de Coase. Bueno, y por último, nos quedaría ver el tema de los bienes públicos. Nosotros, si hablamos de qué es lo público, qué es lo privado, habitualmente lo que hacemos es clasificar los bienes como públicos o privados atendiendo a quién es el titular de ese bien o ese servicio. Es decir, si hablamos de televisión pública es porque la titularidad es pública, si hablamos de televisión privada es porque la titularidad de la televisión es privada. Sin embargo, en economía distinguimos entre bienes públicos y privados según las características del consumo de esos bienes o servicios. De dos características en concreto, que serían la rivalidad y la exclusión. ¿Qué son la rivalidad y la exclusión? Bueno, pues los bienes públicos se caracterizan porque no son rivales y no son excluyentes. Que no sean rivales quiere decir que cualquiera que sea el nivel de producción, el coste marginal de suministrarlo a un consumidor adicional es cero. Es decir, que una vez que se producen, que un consumidor más intente consumir este bien no supone un aumento del coste marginal para el Estado que estaría produciendo ese bien o quien sea. Y la segunda característica sería que no son excluyentes, es decir, que no podemos excluir a nadie de su consumo una vez que se está produciendo. Por lo tanto, que un consumidor adicional consuma no nos cuesta nada y que no podemos excluir a ningún ciudadano, a ningún consumidor de su consumo una vez que lo estamos produciendo. No son rivales, no son excluyentes. Esto hace que se crea una situación en la que surgen una serie de individuos que se denominan free riders o parásitos en castellano. Estos parásitos o free riders surgen cuando los bienes son los rivales y no excluibles, es decir, son bienes públicos, ya que tú no puedes eliminar del consumo a quien no está dispuesto a pagar por ese bien. Por lo tanto, va a haber gente que se beneficie sin pagar. Esos free riders, como decimos, tienen lugar o entrarían a consumir nuestro producto simplemente por esa característica que tienen los bienes públicos de que no son excluyentes. Entonces, estos parásitos lo que hacen es subestimar el valor del bien o del servicio, no pagar por él y disfrutar igualmente de sus beneficios, porque saben que no les puede excluir nadie de ellos. Es decir, imaginemos que yo no pago impuestos, decido no pagar impuestos. A partir de que me pueden meter en la cárcel y tal, yo mientras que no me metan en la cárcel voy a poder seguir utilizando las carreteras, los hospitales, voy a poder seguir escolarizando a mis hijos independientemente de mi decisión de no pagar impuestos. Aquí se dice que una solución común es el uso de tasas o impuestos, por ejemplo, para la defensa, para la sanidad, para la educación, pero incluso en esas encontraríamos una serie de individuos que actúan como free riders. Y esa es una de las características principales de los bienes públicos o de las consecuencias de utilizar bienes públicos. Bueno, aquí, si tenéis alguna duda, aquí acabaría el tema 5. Si tenéis alguna duda, como os digo, la semana que viene vamos a organizar unas tutorías. Ya os diré a través de un aviso el horario de las tutorías. Por favor, si tenéis dudas, no faltéis en las tutorías porque han tenido hasta ahora una asistencia bastante baja. Teniendo en cuenta que hay 50 alumnos, 50 y tantos matriculados por cada grupo, me gustaría que entrarais en los chats anteriores que hemos tenido, las tutorías anteriores, para comprobar la baja asistencia que han tenido estas tutorías porque luego pueden provocarse problemas a causa de malos entendimientos, como ya ha pasado en alguno de los grupos. Y eso es todo. Os colgaré los ejercicios o por lo menos algunos de ellos resueltos. Ya os diré un poco la semana que viene cómo va a ser el examen, aunque ya os he colgado información en uno de los avisos de cómo iba a ser y también colgamos información oficial que hemos publicado en la facultad sobre cómo va a ser este examen online, la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Suponiendo que la extraordinaria sigue así, que va, tiene toda la pinta. Y aprovechad, por favor, la semana que viene las tutorías para preguntar todas estas dudas. Y eso es todo. Aquí dejamos el curso. Espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad para conocer un poco más de lo que es la microeconomía. Muchas gracias a todos. Gracias.